Vamos a bailar este tema, sí señor, de mi compadre, sí, Ángel Rosete y todas las estrellas azules. Un saludo para ellos, vamos a bailar. Estrellas azules. A este le gusta la lagartija. Y su amor la rata. Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil olvidar. Pobre ese bailar, canso a Tepé. Tiene muy buenas noches. Hasta se acordó de su ex. Hasta se acordó de su ex, ¿ah? ¿Por qué la vida me curaste? Esta noche, viste la copia. ¿De qué color? Tú, cuando no quieras los huepas, chuchito, ruki, huepa, por favor. La banda de la Cruz Verde. Bajos, pero locos, la banda. Que no conoce el alcohol, la olvida. Para la famosa hormiga. Cuidame por un papiqui. Hoy te voy a hacer gajú. Tú no es para caprichi. Aunque me quile, Willy. No, no. Kiki trompa. Entreno, bello, ahora es Giovanni. Chango contigo. Por si mañana te vuelvo a empezar. Ya no sé disimular. Llamo y no te puedo. ¿Cómo se llama el número? Recuerdo. No se va, no se va, no se va. Llega el sabor de la copia. Tienes volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va a ir abricando, jalando. No se va. Quédate otra vez. Quédate toda la noche. Quédate toda la semana. Quédate otra vez. Ya compré la despensa. Quédate otra vez. Que mi corazón no olvida amor así. Vamos a bailar el número seguido, va. Se va, no se va, no se va. Quédate otra vez. Están gorda y va la vida. La nueva generación dos y veintitrés. Tú eres mi. Desde jalón propia cruz. Quédate otra vez. Que mi corazón no olvida un amor así. Atención, no cayó una rosa para la mujer más hermosa. Es medio cajete. Ojitos bonitos. Mamacita. Otro cachito para lagartija. ¿Cómo lo bailan lagartija? Madres titanes de parte del meme. Todos los titanes. Todos los titanes. Un, dos, tres. La banda dice. Ya se hizo presente una y otra vez. Satan, Artilla, Contreras. Báncar al diablo y el cola. No se va. Porque la vida me juraste. Yo hoy te busco y tú no estás. ¿Dónde se va? Aunque me duela ver tu fondo. Entreno a mi corazón rock. Por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no se distrae. Esta noche viene y yo quiero. Hoy no. Ajota. Quiero hablar. Tus recuerdos. No se va. No se va. No se va. No se va. Y quiere volver. Y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo. No se va. No se va. No se va. Quédate otra vez. Quédate mi amor. Toda la noche. Ya compré despensa. Quédate otra vez. Ya la ve los traceres. Las doce. Quédate otra vez. Que mi corazón me olvida. Amor es inocente. ¿Cómo se llama? No se va. No se va. No se va. Quédate otra vez. Quédate toda la vida. Esta noche. Tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez. Es que mi corazón me olvida. Un amor así no se va. Juan Catena y el Chuchito. No se va. No se va. No se va. Con esta canción recuerda a todas sus viejas. Hey, chas. La Leonella. Todas se le van. Perder mis ojos cuando bailes. Sentir mil besos en el aire. Fue suficiente para que... Vamos y seremos, dice. Que esto nos dice. De mucho, no lo ya. Darío Cuatro, huéperos. Venimos, llegamos. Basta con su TV. Venimos, Chuchito, vera. Solví. Y apoyamos. La de los acordeones estemoneados. Morar. No la dice. Carremia. Puedo hablar. Tal fabusísimo. No se va. Cantaba ardilla. No se va. Darío Cuatro, huéperos. Abuel.com Y algo en mí te va a encontrar tu red. ¿Cómo se llama? No se va. No se va. No se va. Quédate otra vez. Quédate toda la semana. Toda la noche. Quédate otra vez. Quédate más. La cubia de los acordeones locos, por favor. De otra vez. Mi corazón me olvida. Amor así. Para que la bailen son cadenas, Chuchito, por favor. No se va. No se va. Quédate otra vez. Quédate toda la vida. Quédate otra vez. Tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez. No se va. Mi corazón me olvida. No se va. Un amor así. No se va. No se va. No se va. No se va. Ya me lloro la ilona y la... No se va. 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 Enamorarme y tan difícil olvidarte. Porque en la vida mejoraste yo y te busco y tú... Dice. No se va. 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 Cátalo sabroso. No se va. 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 Dice Sabroso Escúchala Escúchala Así Así Porque pensaron que no íbamos a venir Yo quiero que quisquemos Ya estamos aquí Todos los malditos andalleros Ya llegó el enono Jardellulis Lavamicos Toda la van a siempre Pero siempre Un baboso Y en toda la ciudad americana Recordando a mi tiempo Y que Publicidades chicanas El coyote pelucas Fue el medio boja De New Jersey Siempre con quien Y dice Simular Ya no se puede Tu recuerdo Se va No se va No se va Al buen tiquiré Ya no va a los piratas Todos los malditos andalleros Estas son las tifas plus Para mi chivas ¡Vamos el canzana! ¡Vamos el canzana! ¡Vamos el canzana! Activos TV Ya llegaron, ya se reportaron Cucután de Gatsalapa El Tarzán Activos Plus en Yonomi El famoso marihuana Cucotem El abuelo siempre y para siempre Cucután de Gatsalapa El Tarzán Sabroso Para producciones Bubas Y Bubas de un olor A Ricohada el Poderoso Todo el mundo de San Juanera Hasta Guadalupe Victoria Salve contigo ¿Cómo dicen? Marín La Flexima El Tarzán de Gatsalapa Que nos saluda viviendo Besos ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Ya llegó mi fiancé Yidora, Jaimito Llegó mi hermosa luz Hace un año subimos en su fiesta La Mendoza Es Mendoza, Fabia Mendoza El freso Javier Mendoza Tomás Román Javier Román Siempre contigo Bailan a mi memo Javier Mendoza Tomás Román Esa noche en raza loca Mi hermano Javier Mendoza Así Así El pepino Niños del desmadre Siempre contigo Es mi canción Simulantia Muy monstruo Su recuerdo No se va No se va No se va Alguien que quiere Y te lo son Tú te son Pablo del Madre Cucumbia El padre es el pibre Loma, Chato y el conejo Y el viequillo El borreto Serrana Polina Hermosa güera Cucumbia De la ropa Chato de la bolsa Ollo, barrio, fantasma El hoyo es el Que los saludo de Vieta Dice Sabrosito sin amor Toda la banda de Ciudad Cerdán El famoso mismo loco enamorado El chino verde, rosa, roca Y Chaliza Y Liga y Mayra Llovis Llegaron a este lago del sabor Para seguir A que el vito es el imperio El predicido es el Alce Leve Cucumbia Mix Johnny Carter Yomas Producciones Mumba Chihuahua Mix Cervo Contigo Mi hermosa Gime Diábalos Sabroso Todo el personal De alquilador a la gloria Dos robó Queñoño Ocho da rota Este tema se llama Se titula Y no Y no se va Escúchalo Baila no vos en esa noche Con tu hijo Cheser Frecuencia del sabor ¿Quién? Chester Vamos a bailar muchachos Escúchala Se llama Se titula Y no Y no se va Vamos a poderle canela esa noche Que suena Esa noche suena el sabor de la cumbia Ellos son los reyes en la cumbia Esa noche la reacción suena Desde Perote Veracruz Contigo Cheser Vamos a sonar fuerte Es ambiente de reacción Es unidad Internacionales príncipes del sabor Imperio sabroso Juntos somos reyes en la cumbia Hoy contigo Sesación Caribe Suena Suena La frecuencia del sabor El sonido acabado En Chester Aunque me duela de tu voz Entre luces y cables y bocinas Reportando con el chico de las cabinas Y con Cosme, Juárez, Sonido y Chester La banda de los perros del mar Esa noche presentes Toda la toma de la cruz Esa noche en los petanos Hasta La central de la pastos México Bienvenidos a esta noche Chester Toda la organización Mi nombre es Sancancito Isla Huaca No se va No se va No se va No se va Juntos somos reyes en la cumbia La gente de Peracruz Hoy contigo Sesación Caribe Imperio sabroso Región sudidera Vamos a sonar fuerte Esa noche en los petanos Internacionales príncipes del sabor Hoy contigo Chester No se va 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 Esa noche Suena Chester El ritmo y sabor Los reyes de la cumbia Bla 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 La frecuencia del sabor ¿Qué? Chester Acabó de Puebla Esa noche que se usaba Reyes de la cumbia Este es el sabor de Cosme Juárez El sonido llamado Chester Todos los chocanejidos S2 Para Beto Para Box Woody Para los chamacos San Palmito Z Esa noche con 10 Estaditos Chester Para el Mickey Para el Max Kevin Y contigo Chester Por siempre Un saludo especial para El amor desechable Salsa Que es la música salsa Esa noche para Wichomera Chulada de rolita como dice Chester Esos son los reggae en la cumbia Ya nos acompaña Liz Cortina Un saludo para Liz La pequeña Nomi Hoy contigo Chester Hola Tego Y no se va Escúchala Dice De toda la vida Y no se va Y otra vez Se apeta llegó Y da la perdida Esos son los reggae en la cumbia de Puebla Y otra vez Que mi corazón no olvida Que bonitos se oyen Y no se olvida y no Esos son los checaritas de odios ¿Quién? Y no se olvida y no Se va El saludo para las benditas malicias El tocino El cepillo Todos los hijos de Chucky Y la perra vida Esta noche con quien La voz de quien Mister Robot El sonido Chester Escúchala Baila Gocha C-c-c-c-c-c-cum-c-cumia Cquece Es sexy Es sexy Esa noche teida Es sexy Es sexy Es el rapita y sus dedos mágicos ¡Buenas! Organización Misterios Misteriosos Los Rises Perder mis ojos cuando bailes Trache La de Chico Alba ¡Ah, chica! ¡Échale! ¡Ah, mamacita! Te buscaré que suene loco Debo que estaba en los aires Como testigo que nos olvida ¡Y no será! Ya no sé sin dudar Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va Si no ha llegado, ¿cómo se va a ir? No se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va Esta noche suele empezar para No se va Hasta Tepequita Tepequita la bella Todos los suenes de parte de El Peludo Mix Para la gente de Tepeaca Para la Muelle Centeno No se va No se va No se va Se va la última rolita Perder mis ojos cuando bailes Siento mil besos en el aire De bonito suena, dice Sueles, sueles La, 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 la frecuencia del sal No se va Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las dos Quédate otra vez Mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi perdida La gente del San Juanito SSJ Desde los Santos Veracruz Hoy contigo Che, 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 che Y se fue No se va Los reyes de la Cuna Porque andamos bien románticos Llenos de amor Y esta noche es Plachichuca Para todos los enamorados Y bien correspondidos Y bien correspondidos Dile Impresionante Sonido Fania 97 Fania 97 Para Moro, la Chipotla y todos los chocos jugosos Pania 97 Sonido Fania 97 El benío Amor, el disco nuevo ¡Huguito Vines! Reyo, son y llena TV Mi caballo Chendito Para todos los chocos jugosos Son impresionante, Omar Rojas Manía, impresionante Porque venimos, llenos de amor Y bien romántico Manía, noventa y siete Y escucha Esa noche, van hermosas Ojitos bonitos Ni chamaco chenito Toda la perra viene Manía, noventa y siete Esta noche, mi hermosa pañechona Mi hermosa ginebra Impresionante, Omar Rojas No suele ser gran, ni de esperanza Soy yo contento Y siempre por naturaleza El famoso roja, siempre con la mano Manía, noventa y siete ¡Animo, señores! Es impresionante, Omar Rojas ¡Vamos! El famoso yo no puedo hablar ¡Cuándo no se va! El chivo, please Y con el famoso memo Sabrosito, sé qué hacer El lecho de esa noche ¿Quién me va a dar? ¿Cuándo no se va? ¡No se va! ¡No se va! ¡A tú no dejamos! El impresionante, Omar Rojas Y la casta de la presa que me cree Toda la banda que se lava Mi compadre Tarsal El chivo y con la mis El bando no va a ser Y siempre con la mano ¡No se va! El impresionante, Omar Rojas ¡No se va a dar la presa final! El disque El tío es el chabelo ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡47! Los posidos queridos de la noche Para mi chile con la vela Zambracito donde vengo acá Y la hermosa solecito Tal vez así lo sigo La hermosa allí García Muñequita Soto César los bro de Miranda Para Luis y la pequeña Mocoyo Y lo que voy a hacer Para Maitita Y obisiles helares del sabor Memo ¡Sabrosito Ciroc! Impresionante, Omar Rojas ¡Adiós! El mochito con la chusca El taznante que es el Lapa Mi tupo ni los gran La bala Santa Ursulina Con el famoso Oscar Los primos adictos ¡Uepa! Con la bala con el chico Envergo Madrejas Al vecino de los bares Un interés Ania 97 Para mi hermosa cuera De la Roma ¡Bienvenida a hoy! Impresionante, Omar Rojas ¡Una publicidad de chingana! Desde Tahuac La ciudad de México Para coñones de yebelujas Están es porro No, 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 no Sí, sí, siempre con la mano ¡Cávamoo! ¡Impresionante! ¿Cómo te explico que no? Tengo una mano más tibia Y de las jornales allá allí De la mano de puera El plato sabor y sándir La pequeña conchita El Loco Calita Con la C Panamá con relleno tibia La chingana El famoso Rajas Ayer se perjuda Y seco sonido a los que ven Quien no olvidar Y para los chicos dos Nueva York Flora, la perra mía Alguien 97 Que copia y trato El famoso Beto Somos la hermosa cara Raza loca Siempre, siempre, siempre Impresionante, Omar Rojas Llegó mi hermosa Bucky Y su novia en la Guastante Chocococo Van a dar un besote A mi chula de Dios Mi hermosa Omar Rojas Amarcita Rojas No se va Impresionante, Omar Rojas El famoso Chavito El Cerro Cierpecados La tierra es el patrón ¿Quién me valga? Para Chivo Mix Somente ya la cito Hermosa Man Y todos los chicos creces Ingancho, borrachos, publicales Oba, idiomas, playa, fish Año 97 Año 97 Y no se va Los famosos hijos del maíz Don Ramón y Alma Colonia La Toria Tierra España Para Mayra Mendoza Hoy su cumpleaños Y compañía toda su familia Si la quiere Es el pleno Mendoza Para Don Mendoza Hachas Flores Diego Mendoza Para Jan Mendoza Rabio Mendoza Tomás Román Javier Román Y no se va Para todas las tóxicas No se va Suscríbete Dejen lo que vaya Por las sonidas O por la michelada Porque no se va Impresionante Sonido Fania 97 Un tema que está funcionando mucho En el TikTok Y se lo vamos a encargar A la banda Youtubers Los creadores de Anoche Te Soñé Son dedos activos Se ve Páusala El audio más mamalón El audio de hoy Es Región Sonitera TV Alfredo Vélez Inicción Amigo Master Boy Cada que pongo este tema Se me enchina la piel ¿Saben por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ese tema le encanta A mi hermosísima Danita Allá en la casa Allá en la casa Allá en la casa Una hermosa nena Bellísima mi angelito Para ti mi danita del alma Escúchala No se va No se va Master Boy Y no se va Para mi hermosa Kika Esta noche Para mi Jime de Ábalos Vamos a la El audio más mamalón Esta noche No se va No tosó Almodóña de J Yjetos del Bajo Chicos J Y Mon J T T T La Pucis Y el premás Master Boy ¡Para mí, payaso, manilla! ¡El famoso Kiddler! ¡Para mí, payaso, manilla! ¡Chiqueño, la dinastía, blanco! ¡Los vamos a regresar completita! Le vamos a pedir al ingeniero de humo, ya sabe su pinche trabajo y no lo hace ¡Échale humo, chingada madre! ¡Má, má, 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 máster, pobre! Para Carmelita Ramos, vete a bailar Carmelita Así que es enamorarme ¿Para qué sabré? ¿Para qué? No olvidarte ¿Por qué no olvidarme? No acaban de llegar Que yo te voy a ir ¿Cómo está? ¿Piquín changuito? Aunque me vuela ver tu foto Entra en la pinta y en el rote Para el famoso Satanás Pulque Te voy a encontrar No sé simular Te amo y no te puedo aportar La famosa nena Scrapy Mi amor con palita Pequeñas ponen Mi quisiera devolver Y algo en mí te van La organización San Juan Se va Por el maripo Toda la magdalena va a ser De otra vez De toda el De otra vez El amor no se va El de otra vez Lo que te hacen hace tu corazón No te bendice mis chicos compras Que se lo pula No se olvida y no se va No se va Suspendemos tantito los celulares Denle chance a los aires Que bonita la organización Arcoines Oye Da igual Arcoines Oye miren que ese duche bien perdón Oye mamalón Toda la banda La banda Mi compañía plus Mi hermano Marcos Enamorarme Y también El mentir Para los amoros Cien mili vellos Activos Para canitas Sabores Sabores Lupita Entre la Enamorarme 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 Ya no se disimular Ya no se disimular La máxima potencia Se va a hablar Los gérmenos Se vuelven No se va Escucha la morona No se va Van a vender Los chingos Quiere volver Ay pinche chingles Se van a comprar Ya no se va No se va Andas quemando Los ángeles de guerra No se va Los vas a salar Quédate toda Para aquí Quédate 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 Chelo Morros Sin ojo Coya Salsa Quédate otra vez Chéline Para Chéline Para Chéline No se va No se va No se va Andas quemando Bella y hermosa Maria Craunich Tomando marihuana Inhalando cocaína Tenemos a apoyar a su cabina Yo necesito el niño Deslote ¡Presa! Baby papo Pocoyopadrino Chiquichorro chichado ¿Para qué? ¡Vené no me va! Masterboy El paño es Ratatouille Capacito se enamoró La inseguridad de Masterboy Y también quédate sin olvidar Ya llegó la joven a sin quieta Te juraste y yo Te busco y tú no estás Aunque me vuela ver tu foto Entra en mi corazón roto Por si mañana te voy a preguntar Yo no sé si morar Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va Y no se va No se va Se trata de brincar Brincaremos Y quiero Que respeto siempre Llevaro Maldito San Juan Y no gordo galleta Perdónos Pequín Changuito Tata en la poca y choque Quédate otra vez Para que el oro crezcan Dale noche Quédate otra vez Ese Juanito chavito Cheste Pensaron que hoy vamos a venir Y estamos aquí Todos chamangos sin cerebro Que bonita cosa Yo suelito Y no se va Nos Eterna verde Mata cabrona Pancho Locos Black Mose José C. Lucas Pai Caguama Sosca Y con Bercho Luis Rata Y acá Panchito Péu Llevaro Carlos Darío Canalazo Echor Cumbia Mesa Colborina Activos Para Chuyenita Barrio Guadalupe Mándale Cuernavaca Brasa Tengo sentos cuando Vanda Pampers Sentir Con cariño a la hermosa Zulip Bolitas que aquí se sienten para C.R.M.D. Para Rodrí C.R.O.D. El audio Banda Pampagón Pati Rosita Hermanas Ven Loco Véllas y hermosas A Buenos Aires ¿Cómo te explico que no ¿Cuántos celulares no más? Ya no sé En uno chale Que Te amo y no te Esta noche somos del barrio Torre ¿Dónde se van? Ese Juanito Ese Juanito Ese Juanito Váñanos a 13 Algo en ti quiere volver Para discos Vamos A cajito Para la clave No se va Barrio Guadalupano De Tula y Dalga Esa noche el famoso Dale Noche Loco renegados Acá Tiene Otra vez Olita y Ana No matemos Joséito Barrio de C.R.O.D. Otra vez Enano bebé Enano Ayúdeno Váñanos a 13 No se va No se va Esa noche mi hermano Robbins Quédate otra vez De toda la vida Quédate otra vez Deciba la fe Y dale Tanto el solito Otra vez Que mi corazón No lo que payaso Te pagrasco Amor Si no suelda Y no Para mí No se va Esa noche juega Adictos a la huelga Quédate el botísimo Más de amor Todos los gérmenes Sonuca y losito Paraleña del olvido Pehuicito Hermosa Verito Torcina como chelos Cuando bailes Sentir El famoso coco Super renegado Su cotilla Lo suficiente Para conven Primero por noche Te soñé Si te vas Ahora Te buscaré Que suene Para ti Danita hermosa De vos votas A buenos Internacionales Los pico Que nos Patirán No se disimula No te Le va a hablar Corre No se va No se va No se va Salen Chulito Pique Silvestre Quédate El buen El buen Mi Te va a encontrar Corre Corre No se va No se No se No se va La chiquita Roque Más que no Esa noche Para ti Juan Carmen A ver si haces tu letra más grande El aso Quédate otra vez Que mi corazón Escúchala Pollo Por eso No se 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 Quédate Quédate otra vez 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 José Mariminito que vamos a Foro Pollo bien niña Cipollizo José Fernando Andrés Servicio Masterboy no no no